Bueno, seguimos en este Campeonato del Mundo de Ciclismo de Pista Juniors, los nuevos campeones del Mundo, tenemos a Rubén Sánchez de España, medalla de oro, que bueno tener un campeón del Mundo también en nuestro micrófono de logros para contar, Rubén, felicitaciones y hablemos un poco de la competencia. Pues la verdad que la carrera salimos bien, fuimos colocándonos bien, nos caímos en la caída que se cayó el colombiano y el otro no sé cómo quién fue, cambiamos la rueda porque se rompió y subimos con más energía y fuimos a tope a por todas y nos hemos hecho con el mayor. Fue un excelente nivel, ¿no? Con 46 naciones y el progreso de Colombia que se ha notado en la medallería que ha conseguido. Sí, la verdad que había mucho nivel, pero se ha dado muy bien, ha ido todo muy bien y a por todas fuimos. En las cuentas que han hecho como delegación de España, ¿han salido las cosas como esperaban? Sí, vamos a por todas, teníamos gas, la gente me apoyaba, me lo decía y fuimos a por todas y así está hecho, el mayor de oro, el campeón del Mundo. ¿De qué parte de España vas, Rubén? Somos de Alcalá de Henares. ¿Y el ciclismo cuánto tiempo ya? El ciclismo ya vamos desde los 9 años, 8. ¿De qué más? Bastantito. Así que montando ahí a tope. ¿Ya conocías Cali? ¿Conocías el velódromo? No, era la primera vez que veníamos a Colombia en sí. En Cali la verdad que es muy bonito, mucho campo, naturaleza, bonito ver un lugar. Entonces pues hay que ir a verlo, aunque sea una vez en el mundo. Y mucha gente acompañando, que no es habitual en los velódromos del mundo. No, la verdad que sí, nos acompañaba los autobuseros, la policía, vamos a escoltados. Muy bien la organización. El Rubén nos alegró saludarlo, de nuevo nuestra felicitación. Y que siga sumando mucho más logros, muy amados. Muchas gracias. Las noticias positivas del ciclismo en logros para contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!